Hora de un nuevo video. Bienvenido a Cadáver Exquisito. En esta ocasión te traigo lo recopilado en el show acústico que dio San Pascualito Rey el pasado 27 de septiembre en el beat 803 en Puebla. El show, al igual que la gira como tal, lleva por nombre En la obscuridad, en el cual la banda apuesta a lo intimista presentando un unplugged con los mayores éxitos que han tenido a lo largo de casi 20 años. Este concierto viene como preámbulo del nuevo disco que habrán de sacar justamente en celebración de su vigésimo aniversario y con el cual han prometido hacer su respectiva gira, volviendo a los escenarios poblanos. Así que acompáñame a que te muestre este espectáculo de Bohemia para que, si no los has visto, te animes a verlos cuando vayan a tu ciudad. Ya sabes que te estaré dejando los tiempos en los comentarios por si quieres saltarte a tus partes favoritas. Te lo recomiendo porque esta vez la narración es algo extensa. Ahora sí, comencemos. Ese día, después del trabajo, llegué al lugar a eso de las 4 de la tarde pensando que me encontraría alguno que otro loco que estuviese haciendo fila desde en la mañana. Pero, como siempre, el loco era yo. Las siguientes personas que llegaron lo hicieron hasta casi las 7 de la noche. Aproveché el tiempo para comprar mi boleto a Meet & Greet y muy amablemente el personal del Vito 803 me prestó un banquito para que me sentara porque la neta ya estoy viejito. Total que mientras esperaba, llegó una van de donde bajaron los chicos de staff para poder checar que todo en el venue estuviera en orden, bajar los instrumentos y el merchandising. Ahí conocí a los dos chuchos de staff, uno al cual le dejaremos como chucho y el otro al cual le diremos el chango, con los cuales posteriormente entablaría pláticas amenas. Por cierto, les mando un saludo si están viendo este video. Como dije, a eso de las 7 comenzaron a llegar los demás espectadores. Primero un matrimonio muy agradable, después una chica que un día antes estaba en los Estados Unidos y así sucesivamente. Todos estaban ahí por el Meet & Greet, que se había programado para las 7, justamente. En la fila ya éramos unas 5 o 6 personas cuando llegó la banda en la misma van del inicio. Saludaron y se metieron al lugar. A eso de las 7.30 nos dieron acceso para poder convivir con ellos. Pudimos ver el soundcheck, del cual grabé una rola que voy a juntar con las del show y después platicamos entre todos. De esta convivencia salió esta bonita foto y también aproveché para que mandaran este lindo saludo al canal. ¿Qué tal? Somos en Pascualito Rey y les mandamos un saludo a nuestros amigos de Cadáver Exquisito. La gente siguió llegando y al cabo de más o menos hora y media comenzó a tocar la banda que le abriría a Los Pascuales. Relicario es una banda poblana de rock alternativo que me recuerda un poco a algunas rolas de soda estéreo, pero obviamente aderezadas con su propia identidad. El set que venían presentando fue del agrado de la audiencia, que para el momento ya serían unas 120 o 130 personas. Algo característico de la banda, aparte de cierta experimentación con loops y muros de sonido, es el alocado y divertido comportamiento de su tecladista, el cual fungía como una especie de comic relief. Creí haber grabado más de su jocosidad, pero al revisar lo documentado me doy cuenta de que dejé mucha de su locura onstage fuera de las grabaciones y tal vez con lo poco que grabé no se entienda el por qué recalco la importancia de su actitud extrovertida en el escenario. Así que de momento tendrás que usar la imaginación para recrear un poco del humor físico al que el músico apela, eso en lo que los vas a ver en vivo, para comprobar con tus ojos lo que te menciono. He aquí un par de rolitas que grabé de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Bayımas! ¡Gracias! 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 ¡Ven a sobrar! ¡Gracias! 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 ¡Sale a aliviar! ¡No vas a entender! ¡Tengo ya! ¡Premacé! ¡Hay que soler! ¡Tú siempre un día aquí! ¡Hay que perder! ¡Y el pulso de los pies! ¡No hay que saber! ¡Si no hay miedo aquí! ¡Tú me quedan en hacer! ¡Ahhh! 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 vicario nos dispusimos a esperar a que San Pascualito Rey subiera al escenario. Para esto, en otro lado del mundo, o más bien en una dimensión alternativa, digamos imaginaria, tras la puerta del no ser parmenídeo, más precisamente en un lugar ficticio llamado Tlaxcala, Vicente, guitarrista de San Pascualito, terminaba de dar un show con su proyecto alterno llamado Capo, en el cual también participa Juan. Ah bueno, para esto hay que hacer una aclaración por si no conoces a la banda o si no conoces a sus miembros, a sus integrantes, me refiero. San Pascualito Rey ha tenido a lo largo de los años a varios elementos, pero actualmente se conforma por Pascual, a la voz y guitarra, frontman y miembro fundador, además de que es él el que escribe las letras, Juan al bajo, igual en la banda desde sus inicios, Rodolfo en las teclas desde hace ya algunos años, que por cierto también tiene un proyecto solista y hace muy poco acaba de lanzar un nuevo sencillo llamado Serenata, búscalo en youtube como Rodolfo Wright, Serenata. By the way, Rodo, si estás viendo este video, te agradezco nuevamente por el detallazo de esa noche, tú sabes que fue. Te lo diría a ti querido espectador, pero siempre he considerado que el concepto de artista debe manejarse con cierta distancia del concepto persona, y no quisiera romper esa discrecionalidad. Y por último, los más recientes en la banda, Chepo a las percusiones, igual un saludote hermano, y Vicente a la guitarra, que era justamente de él del que estábamos hablando ya me desvíe, perdón, este, retomo. Vicente venía de tocar con Capo desde Tlaxcala, así que ni bien acabó allá, se jaló en chinga para Puebla, y pues en lo que esperábamos la gente aprovechó para ponerse peda, otros tantos apenas iban llegando, y yo me salí para hablar con el chango, sin albur, el cual me contó unas historias súper chidas del mundillo de la música, espero un día acceda a contármelas en una entrevista. Total que ya con 200 personas medio desesperadas, Vicentín, ese Vicentín no, ándale ese Vicentín, llegó a las prisas y por fin subió la banda al escenario. Ahora, antes de ponerte de corrido su show, junto con la rola de Soundcheck, debo advertir que ahora no sé qué me pasó pero grabé con las nalgas, sobre todo en la de Pájaros Negros, así que intenté remediar con una especie de montaje, perdona si se ve medio experimental, también en la de Nos Tragamos medio me aloque con la edición y salió medio caleidoscópico y medio drogado, prometo mesurarme más la próxima vez. Por suerte la última rola tiene una edición más sobria a la par que mejores tomas. El show, como dije, contuvo los mejores éxitos de la banda y una vez terminado el setlist, del cual me llevé una muestra, dieron tres complacencias a modo de palomazo. Entre esas tres peticiones me complacieron a mí con la de Espero y en el setlist venía de por sí la de Cerquita de Dios que son mis dos favoritas, así que no se puede decir que no salí satisfecho del show. Esas no las grabé porque las quería disfrutar. Pero bueno, sin mayor preámbulo, te dejo de corrido el show de San Pascualito Rey y te veo en las conclusiones. ¡Disfrútalo! 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 retamos la muerte a diario, porque nos acometimos con las manos tan llenas de acabios. Somos iguales, tú y yo, nunca vemos en el mismo verso. Somos iguales, tú y yo, nos queremos pero no sabemos. Somos iguales, tú y yo, nos contamos pero no nos vemos. Somos iguales, tú y yo, luces planeados y aquí en la luz. Somos iguales, tú y yo, nos contamos pero no nos vemos. Somos iguales, tú y yo, nos queremos pero no sabemos. Somos iguales, tú y yo, nos extrañamos y aquí estamos. Somos iguales, tú y yo, somos iguales. Somos iguales, tú y yo, nos contamos pero no nos vemos. ¡Sus iguales, tú y yo! ¡Sus iguales, tú y yo! No quiero saber dónde estás, para que mi espalda no te pueda mirar. Me voy a ignorar, aunque te grites a mi dolor, de vendarte todas las noches y no poderme conmigo. Me voy a ignorar, aunque te grites a mi dolor, de vendarte todas las noches y no poderme conmigo. Me voy, solo pongo, para que a mis deseos y tirarte al fuego, voy a guardar. Me voy, solo pongo, para que no me extrañe, para que te pueda mirar. Me voy, solo pongo, para que no me extrañe, esto es morir, solo pongo, cerrar los ojos, y a verdad, te grites a mi dolor, esto es morir, solo pongo, agarrarte a mis deseos, y mirarte al fuego, solo pongo, llorando, pero a tu, o ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Oh, deja que corra, deja que corra en esta vida. Quiero un momento en el que pesa la niebla, y la voz se queda en espera. Mira hacia arriba y escogen estrella, toma una flecha y respira. ¡Venga, con la! Suéltalo, deja que huya la vida. Suéltalo, deja que huya la vida. Deja, deja que vive en regreso. Deja que corra, deja que corra en esta vida. En esta vida. En esta vida. No, ne, vejalo que desura en esta vida. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Esa historia nunca va a tener final! ¡Es imposible cuando ayer nos soñamos! ¡Bailinos armados y los tragamos! Es imposible Cuando ayer nos besamos Cuando ayer nos dejamos Y nos tragamos Muchas gracias, Puebla Muchas gracias, 20-203 Que se llenemos a tomar sus versiones Para acompañarlos por toda la vida Gracias Muchas gracias por estos años, cabrones Gracias por darnos vida Por hacer nuestra vida, mi amor Gracias, 20-203 Caminando al mar Se girará atrás Abandonando una ciudad Recurriendo La serenita De la junta Los dolores Enterrados Se han vuelto flores Recogiendo Venazos De su rayendo Escuchando Las rocas Que voy dejando Cada una Un deseo Desechato Voy tirando Trocitos De corazón Empeñado Para el gran Arriba Arriba Del pasado Voy por el caminito Liberando Gritos Haciendo Lo mío Voy por el caminito Liberando Critos Haciendo Lo mío Voy por el caminito Liberando Critos Haciendo Critos Lo mío ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!